¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo chévere. Espero que ustedes también estén muy pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío a Ser Millonario por su servidor Fer Alan. Amigos, el libro del día de hoy que les vengo a platicar es Las claves de la estrategia del océano azul. Ojo, este libro, cuando lo empecé a leer, como que sí tiene, bueno, ya más o menos tienen que darse una idea de qué es la estrategia del océano azul. Es no competir más que nada, pues encontrar nuevos mercados donde tú puedas ser el líder más que nada. Entonces, pues este libro me parece que es la continuación de otro libro que se llama La estrategia del océano azul. Y este se llama Las claves de la estrategia del océano azul. Entonces, pues creo que ya después de que ya casi lo estaba terminando me di cuenta que hay otro libro que se llama así. Pero ese no lo he leído, pero vi algunos así como pedacitos cortos de videos, así como de 5 o 10 minutos de ese libro. Y creo que no se alejan en conceptos casi nada. De hecho, es del mismo autor, o sea, nada más cambia el nombre y pues supongo que algunos conceptos. Entonces, pues vamos a empezar definiendo un poco primero de qué habla este libro, ¿ok? Este libro, pues bueno, nos platica sobre que muchas veces nosotros en nuestra empresa, con nuestra competencia, buscamos muchas estrategias de imitación, ¿ok? Y que estas estrategias de imitación, pues reducen el margen de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere este libro? Que para crecer de una forma que sea rentable, las compañías deben librarse de la competencia ofreciendo cosas totalmente diferentes. O sea, como que haciendo que tu competencia sea nula, ¿entiendes? Creando nuevos mercados. Entonces, es sobre este concepto sobre el que se basa este libro. Ok, a ver, ¿y esto cómo lo logramos? A través de una innovación de valor, ¿ok? Primero, aclarar. La lógica detrás del alto crecimiento de las empresas que no son tan prósperas, es que su mentalidad va más basada en conceptos de nada más mantenerse por delante de sus competidores. O sea, es una competencia donde muchas veces, pues bueno, nosotros podemos hasta, por ejemplo, si competimos por precio, pues bueno, llega a un punto donde ya no se puede bajar más el precio, ¿no? Entonces, pues eso hace que las empresas sean menos prósperas también. En cambio, pues las empresas con un gran crecimiento prestan una escasa atención a este concepto de vencer a sus rivales. O sea, lo que ellos hacen es que sus competidores resulten irrelevantes mediante una lógica estratégica que aquí denominan libro como innovación de valor. El primer ejemplo que nos pone en este libro, pues es el de una sala de cine, unos cines que se llaman Kinépolis. Que bueno, en lugar de estar peleando con la competencia, pues ellos lo que hicieron fue renovar todo el concepto de ir al cine totalmente, ¿ok? Porque cambiaron el tamaño de las pantallas, este, el estacionamiento lo volvieron más amplio y lo hicieron gratis. Entonces, muchas veces lo que pasa es que nosotros para crear este tipo de innovaciones, tenemos que fijarnos en qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan de nuestra estrategia. O sea, tú tienes que agarrar y crear, ¿sabes qué? Esto es lo que yo le ofrezco a mis clientes. Servicio premium, alta calidad en mis productos, le ofrezco refresco gratis, o sea, depende cuál sea tu giro, pues ya vas a saber. Entonces, pues, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es poder distinguir entre qué cosas le dan valor real a tu cliente y qué cosas no le dan valor. Por ejemplo, si tú detectas que dentro de tu empresa todo el mundo, digamos, es una costumbre que el cliente cada vez que compre algo de mi producto le regalemos un refresco, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya todo el mundo lo hacen, pero, por ejemplo, si tú te das cuenta que en lugar de ofrecerle refresco, los clientes valoran que en lugar del refresco les des más salsa. Por decirte un ejemplo ahorita aquí que se me ocurre así súper rápido. Entonces, pues, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues, ir quitando los elementos que no generan valor para tus clientes y, pues bueno, ya después le agregas más valor en los que sí. Entonces, pues tú de esa forma vas mejorando el sistema, o sea, también vas reduciendo costos y nada más para ofrecerle al cliente lo que en verdad le provoca un valor significativo. O sea, en lugar de estarte concentrando en ofrecer mejores productos, mejores servicios y un mejor marketing, vete a la idea de renovar totalmente una experiencia para el cliente. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que mencionan en el libro, pues es el de Starbucks. ¿Ok? Pues bueno, a ver, la competencia, pues siempre muchas veces en esos momentos se peleaba por, a ver, ¿quién ofrece el mejor café? ¿Ok? ¿Ok? A ver, ¿quién ofrece el mejor servicio? ¿Quién ofrece el mejor marketing? Pero lo que hizo Starbucks fue renovar totalmente la experiencia de tomar café. ¿Ok? Entonces, pues esa es la diferencia, ¿ok? Renovas todo el concepto totalmente diferente y de esa forma vuelves nulo a tu competencia. De eso es lo que en general este libro nos quiere dar a entender de principio. Entonces, estas innovaciones de valor, para empezarlas a hacer, pues una de las preguntas que tú te debes hacer es ¿Qué pasaría si empezáramos de nuevo y nos olvidáramos de todo lo que sabemos sobre las normas, sobre las traiciones en nuestro sector? Entonces, tú en el sector que estés, en el que tú me estés escuchando, pues es lo primero que debes saber. Porque, o sea, y esa es una forma de, también, porque muchos negocios que van empezando quiebran. Porque aspiran, ya son negocios aspiracionales que aspiran a tener un concepto que ya todo el mundo ha copiado. No sé de qué, o sea, depende del país donde me estés escuchando, pero por ejemplo, en Ciudad de México el otro día estaba con una amiga haciendo burla de que ya todas las cafeterías que hay ahí en la Condesa, que es una colonia ahí de la Ciudad de México, todos son iguales. Y las colonias que no están en la, y las cafeterías que no están en la Condesa, quieren copiar a las cafeterías de la Condesa. O sea, esa onda como hipster, así. O sea, ya es un concepto que está tan triviado. Entonces, pues, normalmente cuando a los tiempos se ponen difíciles, los primeros negocios en desaparecer son esos, ¿ok? Los que no renuevan, los que nada más quieren competir con un mejor producto, los que, o sea, los que no ofrecen una experiencia diferente al final de cuentas, ¿ok? Y esto, o sea, si tú te pones a pensar que dentro de tu sector tú lo puedes aplicar, pues bueno, aplícalo, lo vas aplicando conforme lo que te voy diciendo. Y lo primero, ¿qué pasaría si empezáramos de nuevo y nos olvidáramos de todo lo que sabemos sobre las normas y tradiciones existentes en nuestro sector? Entonces, así es como nosotros nos debemos empezar a preparar para ver si nuestro negocio es un negocio que puede aspirar a transformar totalmente un segmento para tener un crecimiento realmente considerable o hace falta que cambiemos algunas cosas para lograr ese crecimiento, para lograr revolucionar totalmente nuestro sector. Uno de los problemas es que muchas empresas consideran que las condiciones de todo el sector son inalterables, ¿ok? Siempre planteamos una estrategia de acuerdo con esa idea de lo que ya está funcionando en este momento. Entonces, los innovadores de valor pues no actúan así, ¿ok? Son personas que buscan ideas de éxito, saltos sustanciales en valor. Entonces, tú te das cuenta cómo, o sea, tú en tu sector que seguramente eres experto en el sector donde estés, pues bueno, te puedes dar cuenta cómo esto es una realidad, ¿ok? Hasta en el mismo YouTube, en Spotify, quien siempre quiere hacer lo mismo, hay tantas cosas, pero todas las personas quieren hacer muchas, muchas cosas muy parecidas sin darle su propio toque personal. Entonces, ya ahí es cuando, pues bueno, ya las personas como que no son atraídas tan fácilmente, no hay un crecimiento notable por eso mismo. Y bueno, a ver, te voy a dar una serie de lista, una lista de cosas que el autor dice que hacen los innovadores de valor y, bueno, las personas que no. Los innovadores de valor no se centran en competir y por eso es capaz de distinguir cuáles son los factores que aportan un valor superior entre todos los factores sobre los que compite el sector, ¿ok? También no malgasta sus recursos en ofrecer determinadas características del producto o servicio, simplemente porque es lo que hacen sus rivales, ¿ok? Los innovadores de valor creen que la mayoría de las personas dejaran a lado sus diferencias y se les ofrece un considerable aumento de valor, ¿ok? Pueden haber grupos que no estén de acuerdo con ciertos parámetros, entonces puede haber un grupo que no esté conforme con el parámetro A o con el parámetro B, pero si tú ofreces una innovación de valor, pues esos dos grupos se unen para hacer uno nuevo que sea el que te va a consumir a ti, ¿ok? Entonces, nosotros siempre debemos estar bien conscientes de que, aparte de que ya estamos en una era donde los negocios se van a basar mucho más en nichos, entonces esto es importante que lo tengas presente. El siguiente libro que les voy a traer se llama The Curve o La Curva, entonces ahí también voy a hablar un poco sobre eso más a fondo, sobre nichos, pero también es muy importante que, por ejemplo, si tú vas a escuchar el de La Curva, también escuches este porque este también es un paso que te va a ayudar al de La Curva, el de La Curva viene con muchos ejemplos, entonces ese también puede serte muy, muy beneficioso si te interesa este tipo de temas, ¿ok? Ok, después vamos a cómo se traduce la lógica de innovación de valor en las ofertas que la empresa hace en el mercado. Él, por ejemplo, dice que lo que tienes que hacer primero es basarte en dos cosas, por ejemplo, tú vas a llegar y decir, ¿sabes qué? Yo detecto que a mis clientes lo que les importa es, no sé, comer tacos y tener un palillo cerca cuando terminen de comer, ¿ok? Digamos, por darte un ejemplo, entonces con base a esa información que tú ya recabaste, pues bueno, vas a empezar a experimentar y decir, pues bueno, ¿sabes qué? Voy a enfocarme muchísimo más en eso, entonces voy a hacer que la experiencia de comer tacos, no sé, sea en el coche, entonces tú vas viendo cómo puedes hacer más cómodo que las personas coman tacos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digo, esa es una opción, ¿no? Que en lugar de pararse a comer tacos así en la mesa y todo, se los lleven a su coche. Por ejemplo, hay unas, ¿qué se llama? El borrego viudo, creo que se llama en la Ciudad de México, que hace eso, ¿ok? Entonces, y está cómodo, la verdad, sí está cómodo que te lleven tus tacos al coche, entonces ahí estás en el coche y pues ya ni siquiera te bajas, ¿sabes? Entonces, está cómodo y son populares, entonces, pero ve cómo el estar, o sea, tú tienes que estar identificando cuáles son los conceptos, lo que le importa a tus clientes para que se los puedas dar y ojo, más adelante les voy a explicar mejor este concepto, pero por ahora nada más quédense con eso en la idea para que lo vayan entendiendo bien y que ya al final, pues ya no se les complique tanto. Otra pregunta que tú te tienes que empezar a hacer es si tus productos o servicios no fueron diseñados en exceso, con el afán de equipararse o vencer a tu competencia. Primero, pregúntate eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego, pues puede pasar que tú creas que no, que tú eres súper diferente, pero, o sea, ya cuando tú te vas haciendo todas estas preguntas que yo te voy a ir diciendo, pues te vas dando cuenta cómo vas abriendo los ojos y dices, no, pues sabes que yo sí estoy actuando así de esta forma, ¿ok? Porque es lo que él menciona en algún punto, que él cuando llegaba con los directores a quererles cambiar ese chip que ellos decían, no, ¿sabes qué? Nosotros estábamos súper diferenciados y que la chingada. Entonces, pues él decía, ok, vamos a averiguar si sí es cierto que estás súper diferenciado y que eres un mercado totalmente nuevo. Entonces, él con las preguntas que le hacía, pues bueno, ahí los directores detectaban que no estaban tan diferenciados como ellos parecían, ¿ok? Que sus productos, pues sí, no creaban como un nuevo mercado, sino que competían con los que ya estaban existiendo desde hace ya varios años. Entonces, es muy importante también esa parte de no cuadrarte y pues bueno, también trabajar duro porque como él lo menciona en el libro, no es una tarea de un día, es una tarea complicada, pero a largo plazo, pues bueno, te va a generar ese rendimiento a gran escala que es lo que buscamos en nuestras empresas. Entonces, pregúntate cuáles son las imposiciones que tu sector te está obligando a aceptar, ¿ok? O sea, ya a los clientes, o sea, ¿qué suposiciones están aceptando? Por ejemplo, cuando tú vas a bañar a tu perro, ¿ok? ¿Qué te hacen? Me parece que te bañan, lo rasuran y lo desparasitan, o sea, no, le hacen como cinco cosas, algo así, entiendo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Ya todos los negocios, todos, todos esos negocios están haciendo lo mismo, todos. Entonces, ahí tú tienes que parar. Por ejemplo, yo no llevo a mi perro a esos lugares porque no necesito que lo rapen, o sea, y yo lo puedo bañar, ¿ok? Pero digamos que mi perro sería una mascota que fuera, que necesitara que la raparan cada cierto tiempo porque le crece mucho el pelo, ¿ok? Pues en ese caso, pues, yo no quiero que lo vayan porque eso lo puedo hacer yo, pero tú me estás obligando, tú me estás ya imponiendo que ese servicio que yo no necesito, pero que tal vez más lo tengo que pagar porque sí quiero que lo rasure, ¿ok? Entonces, ve cómo muchas personas pueden llegar a pensar de esa forma. Entonces, el chiste, pues, es irse saliendo del cassette de lo que es el status quo, de que todo el mundo lo está haciendo así y por eso siempre se debe hacer así. Y, pues, bueno, a ver, te lo voy a dejar así de simple. Primero, ahí si quieres las puedes anotar para que tú vayas haciendo el ejercicio. Primero, ¿cuáles son los factores que nuestro sector considera inalterables pero que deberían ser eliminados? Primero, después contestas la siguiente, que es, ¿qué factores deberían ser reducidos a un nivel bastante por debajo del estándar fijado por el sector? Ok, hay cosas que igual no deberían ser eliminadas, pero deberían ser disminuidas. ¿Qué factores deberían ser aumentados muy por encima del nivel estándar fijado por el sector? Como les platiqué, hay cosas, así como hay cosas que debemos bajar, hay cosas que debemos aumentar, ¿ok? Siguiente, ¿qué factor deberían creerse que no, perdón, ¿qué factores deberían crearse que no hayan sido ofrecidos antes por el sector? Ok, entonces, ya con estas cuartas preguntas, pues, bueno, también tú te vas abriendo más la mente de cómo tú vas a ir trabajando, ¿ok? Para crear también la innovación. De todas maneras, estoy ahorita leyendo un libro de Esther Walder, de, ¿cómo se llama? Propuesta de valor, generación de una propuesta de valor, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama, pero ahí voy a hablar todavía muchísimo más, cañón, ese sí está súper, súper al fondo. Entonces, vamos a conectar con esto. Y bueno, a ver, también, ya después de que nosotros hayamos creado una nueva curva de valor, por decirlo así, pues, hay que tener conscientes que tarde o temprano la competencia siempre nos va a intentar imitar, ¿ok? Eso es inevitable. Algunas veces, pues, la competencia se va a tardar años, años en igualarte, pero en algunos, en algunos sectores, pues, la competencia se va a tardar en igualarte seis meses. Entonces, ahí es cuando debemos también estar atentos con eso y ser conscientes que eso también pasa. Aquí el problema que, por ejemplo, debemos tener consciente que esto es un camino constante, no es una meta, o sea, después de que logramos esta innovación de valor, pues, no nos debemos detener ahí, sino crear una organización que cada cierto tiempo esté creando innovaciones, como lo vimos en el libro de, del último que leímos, el del método de Lean Startup. Entonces, ahí, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer después? Estar concentrados en que nosotros podemos volver a caer en la trampa de seguir compitiendo con nuestra competencia, ¿ok? A partir de que nosotros somos copiados en esa innovación de valor y empezamos a querer competir por producto y no por ofrecer una experiencia totalmente diferente, como ya les dije, entonces, pues, ahí volvemos a caer en el mismo sistema en el que nos queríamos salir de un principio, ¿ok? De estar compitiendo probablemente por precio, de estar compitiendo por marketing, por diferentes cosas, en lugar de ofrecer algo totalmente nuevo. Entonces, por eso, en el momento que nosotros detectemos que ya estamos siendo copiados por nuestra competencia, que nuestra competencia ya está dispuesta a bajar sus precios nada más para ganarse a ese nuevo mercado que nosotros formamos, pues, bueno, ahí es cuando debemos nosotros empezar a trabajar con una nueva curva de valor, ¿ok? Y no, o sea, y es muy importante en ese momento no quedarse clavado con lo que fue en el pasado, ¿ok? Aquí en el pasado, a ver tu competencia, ya me estás copiando, ¿ok? Voy y te voy a lanzar otra innovación. Y como te lo digo, va a haber empresas que tengan que innovar cada año y hay empresas que tengan que innovar en 10 años, ¿ok? La estrategia es diferente para cada una de esas empresas. Pero ojo, por ejemplo, si tú ya encontraste una curva de valor que es súper diferente a la del resto del sector, o sea, en lugar de estar buscando más innovaciones, que es lo que él dice que pasa, que muchas veces también no es tan bueno clavarse tanto en la innovación si ya tienes un producto que ya se está diferenciando mucho, ¿ok? Entonces, ahí cuando tú creas una innovación de valor que todavía no eres copiado, lo que tienes que hacer es lanzarte hacia una expansión geográfica, ¿ok? Y también con esa expansión geográfica también vas mejorando el funcionamiento interno de tu empresa, ¿ok? Esto pues con el fin de conseguir las economías de escala y máxima cobertura del mercado, ¿ok? Para hacértela sencillo, si tu producto no es copiado, entonces tus esfuerzos no deben ser basados en crear una innovación, sino en expandirte, ¿ok? Y ya cuando tú te expandas, pues va a ser más difícil cada vez que haya competencia para ti, ¿por qué? Porque este tipo de comportamiento que nosotros vamos a aportar a la empresa, pues bueno, va a desmotivar a la competencia que te copian, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo de Home Depot, que así él lo menciona en el libro, pero así es como yo lo entiendo, ¿ok? Por ejemplo, Home Depot ofreció en lugar de contratistas, en lugar, o sea, ofrece todo que tú lo puedas hacer, ¿ok? Esa es una propuesta de valor, o sea, darte herramientas para que tú lo puedas hacer en casa sin necesidad de contratar a nadie más, entonces, esa pues es su propuesta de valor inicial, ¿ok? Entonces, pues cuando te expandes, pues muy fácilmente, pues ya la competencia ya no va a decir, nada, le voy a competir a Home Depot, voy a decir, no, pues ya no le compito a Home Depot, es un monstruo, ¿no? Ya es algo que no lo voy a alcanzar, la competencia se desanima de esa forma, ¿ok? Ya cuando te ve con tu expansión geográfica, ya dices, ¿sabes qué? Pues ya es una empresa a la que ya no le puedo competir, y la competencia se va desanimando, en cambio, si tú, en lugar de expanderte geográficamente, todavía estás pensando en innovar, ya las empresas ya te están cayendo encima, entonces, debes ser muy analítico, cuando estés pensando, el enfoque que le debes dar a tu empresa, si debes de innovar en ese momento, o si debes de expandirte, ¿ok? Porque también, como les digo, la expansión es demasiado importante, así tanto como la innovación, nos menciona él, que hay tres plataformas, sobre las que se puede basar la innovación de valor, la primera, es el producto, ¿ok? Que el producto, es en sí, el producto físico, que es la plataforma, es el servicio que recibe, es lo que recibe el cliente como tal, ¿ok? El servicio, pues también, la forma en la que atendemos a nuestros clientes, las garantías, todo eso, la entrega, es la tercera, es como le entregamos a nuestros clientes, es a, el producto, o sea, si le entregamos físico, virtual, también, pues bueno, el canal, por el que entregamos nuestro producto, también puede ser una, una innovación, eh, todos estos, todos estos, eh, todo esto que les estoy mencionando, muy importante, pues, debemos considerar, que, también, es un, es un tema, bastante, bastante complejo, este tema, yo espero verlo en el libro, de Osterwalder, que les acabo de mencionar, de, la creación de una propuesta de valor, porque, él, por ejemplo, en ese libro menciona, que hay 17 formas de crear valor, para nuestros clientes, ok, no solo, eh, en producto, no solo en esto, ese libro, todavía, está muchísimo mejor, para este tipo de situaciones, pero este libro, es muy bueno, para que nos quede claro, el concepto, de la estrategia, del océano azul, y de por qué, la debemos, aplicar, dentro de nuestra, de nuestra empresa, ok, es la diferencia, entonces, este libro, te ayuda a entender, la importancia, y el otro, es un libro, que es súper, súper, muy al fondo, te lo va a explicar, un punto, importante, que aquí, el, bueno, este capítulo, que viene, es la gestión, en la economía, del conocimiento, o el proceso justo, esto, esto, pues, más que nada, nos habla, un poco, de lo que vimos, en el método, de Lean Startup, es muy, muy parecido, lo que, menciona, que pues, bueno, es, es formar, que nosotros, seamos capaces, de formar, una compañía, que, en todos los sectores, pueda generar, innovaciones, ok, por qué, porque ya, si tenemos una empresa, que, en todos los, desde el, del mantenimiento, hasta el, de innovación, y desarrollo de productos, están generando innovaciones, de cómo hacer mejores las cosas, pues, bueno, eso va a ayudar, a la empresa, a generar propuestas, de valor, de forma más rápida, y eficiente, ok, él, por ejemplo, él, nos menciona, un ejemplo, de la fabricación celular, ok, que esta fabricación celular, es que, en lugar de, todos trabajar, con todos, se iban a crear equipos, por células, donde, con menos personas, donde todos, se pudieran reunir, para hablar, de forma, de mejor forma, ok, y desarrollar, mejores innovaciones, que es casi lo mismo, que vimos, en el método Lean Startup, pero, el método justo, o sea, se refiere a que, seas consciente, de que cuando tú, estés aplicando, este tipo de cosas, a tu empresa, pues, las empresas, la gente, debe participar, en ella, ok, porque la gente, siempre se, debe sentir, partícipe, de las nuevas decisiones, de la empresa, entonces, si cuando tú, estés tratando, de aplicar, este tipo de sistemas, o cualquier otro sistema, en tu empresa, pues, debes ser consciente, de esa parte, ok, porque, porque, si no, los, los trabajadores, se te pueden salir, de tu alcance, y se pueden rebelar, contra ti, ok, así sea su jefe, así seas, lo que seas, pues, los, pues, están negados, al no ser partícipes, de la decisión, de cómo, de una nueva forma, de trabajo, pues, ellos, se son renuentes, a hacerte caso, a una nueva forma, donde ellos, no participaron, en nada, para hacerla, entonces, tú debes hacer partícipe, a las personas, y bueno, darle, una claridad, de las ideas, también, de cómo, se va a ir trabajando, entonces, en qué nos va a ayudar, esto, y, nos menciona, en el libro, una frase, de un premio Nobel, de economía, de Friedrich Hayek, espero que lo esté, nombrando bien, que, él dice, prácticamente, todo individuo, posee una información, única, que sólo puede ponerse, en práctica, con su cooperación, activa, entonces, cuando nosotros, apoyamos, estos sistemas, en nuestra empresa, donde la innovación, se puede, lograr, en cualquier, en cualquier empleado, pues bueno, es más fácil, encontrar ideas, que nos puedan, seguir ayudando, a crear, nuevas oportunidades, de negocio, y es que, piénsalo, de esta forma, digamos, que tú tienes, una fábrica, de lo que sea, entonces, pues de repente, empiezas a notar, que tus clientes, pues no, te están comprando, ya como antes, como que ya no, le está convenciendo, mucho tu producto, entonces, tú vas y les preguntas, si ellos, ni siquiera saben, no, es muy típico, entonces, qué es lo que, tú tienes, que hacer, y te voy a dar, un ejemplo, bien claro, digamos, que, tus clientes, ya no quieren, comprar tu producto, porque está muy sucio, o sea, se lo entrega sucio, o tiene como, cosas, sucias, por dentro, porque una caja, los de mantenimiento, no le dan, buen uso, o no la limpian bien, cierta máquina, ok, entonces, el producto sale sucio, tú no te das cuenta, probablemente, pero los clientes, lo notan, ok, entonces, digamos, que de los de mantenimiento, pues viene la idea, de en lugar de, de limpiar las máquinas, de tal forma, ahora es las limpien, de tal forma, entonces, pues lo que va a pasar, es que, las máquinas, van a quedar más limpias, y, por ende, pues tus clientes, van a estar más satisfechos, contigo, entonces, yo te estoy diciendo, un ejemplo, ahorita, que se me está ocurriendo, pero ve como, ese tipo de innovaciones, sencillas, te digo, desde la idea, de un tipo, que trabaja en el, en mantenimiento, pues pueden venir, esas ideas, que pueden mejorar, y pueden traer innovaciones, dentro de tu empresa, ok, entonces, pues vamos mejorando, como nuestra forma, de ver las cosas, para acoplarnos, a este nuevo sistema, que también tiene, mucho que ver, con el método Lean Startup, pero, vemos, como nos vamos, evolucionando, de nuestra idea, no, como el viejo, la vieja forma, de hacer negocios, pues bueno, ya ha cambiado, no, ya cada vez, nos volvemos más, en mercados de nicho, y no en mercados, masivos, ok, entonces, el chiste, al final de cuentas, es crear, un nuevo espacio, del mercado, ok, eso, está muy bien, y, y claro, hay varias formas, de hacerlo, y nos ofrece, varios ejemplos, ok, yo prefiero, darte los ejemplos, para aquí, porque siento, que así se explica, muchísimo mejor, por ejemplo, él dice, que cuando Sony, sacó, su Sony Walkman, que, si tú no lo conoces, porque eres más joven, que yo, pues, el Sony Walkman, pues, era un MP3, era como el iPod, era como escuchar música, en tu celular, era como un celular, que, que no era un celular, ok, nada más te permitía, escuchar música, y, pues bueno, las cargadas por, por, en tu computadora, cargas las canciones, y así las escuchabas, entonces, pues, ¿qué es lo que hizo? Walkman, combinó, lo que era el radio, que el radio, lo podías cargar a cualquier lado, en ese momento, y combinó el Dixman, ok, eh, entonces, lo que hizo, pues, fue crear un espacio, donde tú pudieras, en un aparato portátil, pudieras llevar tu música, no solo el radio, entonces, pues de esa forma, pues absorbió la cuota de mercado, de dos, de dos formas, ok, adquirió la cuota de mercado, de las personas, que usaban el radio portátil, y adquirió la, cuota de mercado, que adquirían el Dixman, no, o los reproductores de discos, entonces, eh, o cualquier reproductor de música, que tuvieran en su casa, también, entonces, absorbió todos esos, todas esas cuotas de mercados, hacia un nuevo segmento, a través de esa innovación, de crear una, experiencia totalmente, diferente, o sea, y creo, y quiero que, o sea, estos ejemplos, me gusta más darlos, porque, por ejemplo, con este ejemplo del Walkman, te puedes dar cuenta, cómo es, realmente, es que las empresas, lo van aplicando, dentro de su sector, que claro, eh, es muy obvio, que cada, quien tiene que hacer su lucha, cada quien se tiene que sentar, horas, días, meses, a pensar, sobre cómo, le puede hacer, pero, como lo discutimos, en el método Lean Startup, pues bueno, hay experimentos de negocio, hay muchas formas, de aplicar, ese tipo de cosas, también, este libro, me parece, que, es del año 2000, entonces, pues, ya es un libro, bastante, antiguo, bueno, no tan, antiguo, pero, ya tiene sus años, y bueno, sabemos, que en esta época, las cosas cambian, muy, muy radicalmente, y muy rápido, entonces, pero, traté de, de sacarle, los conceptos, más importantes, para que ustedes, lo entiendan bien, y por ejemplo, con este, ejemplo de Sony, del Walkman, pues bueno, qué es lo que, o sea, en términos reales, qué es lo que hizo, buscó productos, o servicios, que son sustitutivos, y los combinó, para crear, una nueva estrategia, ok, si tú eras, una empresa, Walkman, que hacía, grabadoras, os digo, bueno, reproductores de música, de discos, pues bueno, te basaste, en un servicio, sustitutivo, que era, el radio, el radio portátil, para crear, una nueva innovación, así es simple, otra forma, de crear, estas innovaciones, es explorar, la cadena, de compradores, esto, a qué se refiere, que tú, en lugar de dirigirte, a un solo grupo, de clientes, que parecen, obvios, dirígete, a otros clientes, que estén, involucrados, en la decisión, de compra, por ejemplo, aquí nos pone, el ejemplo, de Bloomberg, ok, dice que, en esa época, su competencia, se basaba mucho, en crear, proveedores, de información, financiera, pero, solo a firmas, de inversiones grandes, ok, que toda la información, que era, que ellos vendían, pues solo, se la vendían, a grandes empresas, no, y por un buen dinero, entonces, pues es lo que hizo, fue enfocarse, en otros clientes, que eran los traders, o los corredores de bolsa, bueno, los corredores no, pero, por ejemplo, los traders, y ellos, lo que hicieron, pues fue poner, esa información, a, a favor, bueno, a disposición, de esta nueva, de este nuevo grupo, de clientes, entonces, a través de eso, crearon, también, una nueva innovación, y un nuevo segmento, de mercados, los traders, ok, ya había otro, el segmento, el primer, el segmento principal, era el segmento, pues bueno, de grandes corporaciones, que compraban, información financiera, ok, y ellos, lo que hicieron, pues, que fue fijarse, en otros, clientes, que también, podrían necesitar, esa información, y dársela, no, vendérsela, y bueno, monetizar, a través de toda, esa información, que daban, entonces, ya cada vez, va, ves, cómo va cambiando, no sé, me imagino, que si tú vendes, no sé, comida china, pues bueno, también te puedes enfocar, no sé, en sectores, que solo les guste, no sé, rollos, no, rollos de, creo que yo, que esos son japoneses, pero bueno, digamos, vendes comida del oriente, no sé si sean china o japonesa y todo eso, entonces, tú lo que puedes hacer, en lugar de enfocarte en vender montones, montones de, montones de comida china, pues bueno, igual y nada más te enfocas en los rollos, digamos, y pues te dedicas en hacer 50 tipos de rollos diferentes, ok, y eres un restaurante que solo vende rollos, 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 y bueno, así vas creciendo, no, te estás enfocando en un sector de mercado que no era atacado antes, porque como todo el mundo antes vendía la comida china, así como, como fuera, pues ahora tú solo te enfocas en un solo tipo de comida china o japonesa, no sé qué sea, entonces, ve tú en tu sector, cómo tú puedes, de todos los clientes generales que tú tienes, ve si podrías atacar uno y enfocarte solo en ese cliente, ok, y así creas, aparte, le aumentas el valor a ese, a ese mercado, a ese segmento de mercado, para hacerlo crecer a partir de ahí, ok, antes, por ejemplo, en todos esos sectores, pues no se ve, se ve mucho, que dicen, ay, no, no creo que haya personas que solo compren solo, solo este tipo de cosas, y tú te das cuenta que sí, no, y que hay muchísimas personas, así que mientras más le subes el valor a ese segmento, más crece ese segmento, ok, entonces, eh, tú te vas dando cuenta, cómo esto, pues te va dando, mayor margen, y pues como eres líder, de ese sector, pues bueno, te dedicas, a expandirte geográficamente, como ya lo vimos, ahora sí que si te copian muy rápido, pues bueno, lo que tienes que hacer, pues es este, volver a innovar, no, y así hasta que logres un desarrollo, pues ya, ya grande, ok, otra forma, pues también es, eh, ver servicios complementarios, como ya les mencioné el ejemplo de Home Depot, pues bueno, eh, si tu producto principal que estás vendiendo, tiene un producto complementario, ve si tú también no puedes vender el producto complementario, así creando una nueva experiencia totalmente diferente, por ejemplo, el café, ¿no?, que hace rato veíamos de Starbucks, el café tenía un servicio, un servicio complementario, que era el de tener un espacio donde leer, así de simple, ¿no?, que eran las bibliotecas, entonces, pues la gente muchas veces iba a comprar, iba a tomar su café, iba a comprar su café, se lo iba a tomar a una biblioteca, y ahí leía, o en su casa, entonces, ¿qué es lo que hizo Starbucks?, agarró ese servicio complementario, y lo incorporó a su propuesta de valor, para así crearte una experiencia totalmente diferente, entonces, tú debes ser bien consciente de algo, tú tienes que analizar, todo lo que pasa en el proceso de compra, de tu comprador, para poder saber, en dónde puedes atacar también, desde que sale de su casa, a comprar algo, a comprar palomitas, aunque tú no vendas palomitas, o sea, tú debes detectar, por qué las personas, compran tu producto desde el inicio, desde qué punto empiezan a pensar, en tu producto, ¿ok?, y de esa forma, ya tú les puedes dar, puedes hacer un análisis, para darles una propuesta de valor, una innovación de valor, que bueno, les ayude, y también te ayuda a ti, a crear una nueva experiencia, también nosotros, otra forma de hacerlo, es explorando grupos estratégicos, dentro de los sectores de actividad, él por ejemplo, nos da el ejemplo del Ralph Lauren, que por ejemplo, juntó, estos dos grupos, estratégicos, que era el sector de la moda, y el sector de la ropa durable, ¿ok?, así de simple, entonces, el sector de la moda, pues era bonito, pero estaba, bastante caro, ¿ok?, y el otro sector, pues no era algo, como ropa genérica, pero no era así, como que de tan buena calidad, entonces, él que hizo, juntó estos dos grupos estratégicos, dijo, ¿sabes qué?, hay personas que compran esta ropa, y hay personas que compran esta otra, voy a combinar lo mejor de estos dos mundos, y voy a crear un mundo, un nuevo segmento de mercado totalmente diferente, entonces, Ralph Lauren, pues lo que hizo, pues fue esto, ¿no?, crear una marca de ropa, que se viera bien, como de diseñador, pero, también que fuera accesible, ¿ok?, que no fuera ropa cara, y que se viera bien, entonces, tú en tu sector, pues también puedes ver eso, ¿ok?, a ver, si estoy en el sector, digo, de coches, digo, los coches ya están súper bien innovando, y ya hay muchísimos ramas de coches, pero igual, supongo que en algún momento, pues hicieron lo mismo, de, a ver, hay, yo vendo un coche de lujo, eh, pero es muy caro, ¿ok?, y yo vendo un coche muy barato, pero, pues la verdad, sí está bastante gachito, ¿no?, entonces, pues vamos a crear un, un segmento de gama media, para, 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 tener lo mejor de esos dos mundos, y crear un nuevo segmento, entonces, ahí se creó el segmento de, no sé, el coche familiar, ¿no?, o el segmento del coche compacto, entonces, muchas cosas, o el coche familiar, pero, pues aparte, le ponen asientos de piel, y quemacocos, entonces, ya es, ves cómo vas creando esos nuevos segmentos, dentro de, dentro de, bueno, vas tú creando nuevos segmentos, dentro de tu cabeza, para poderlos aplicar, en tu, en tu empresa, otro, otra forma de crear estas innovaciones de valor, es explorar la cadena de compradores, ¿qué es esto? ¿a qué se refiere? ¿ok?, simplemente, es, basar nuestra atención, a diferentes segmentos, o sea, a diferentes tipos de clientes, ¿ok?, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar madera, digamos, vamos a comprar madera, el contratista usa probablemente la madera, para hacer una casa, ¿ok?, y probablemente nosotros creamos la madera, pues para, para poner un anaquel, ¿no?, o para este, para cualquier cosa súper sencilla que queramos, ¿no?, o para construir un techito, entonces, es importante entender, pues que cada tipo de personas, tiene diferentes necesidades, entonces, a partir de esas diferentes necesidades, tú puedes empezar a atacar, eh, de diferente forma, a cada sector, para saber por dónde llegarle, ¿ok?, por ejemplo, si tú, te quisieras enfocar en el sector, de personas que construyen casas, digamos, pues en lugar de venderle tablas de madera, pues le puedes vender, tablas de madera, que se unen la una con la otra, entonces, pues ya no necesitas clavos, para unirlas, entonces tú puedes conocer un techo así, más fácilmente, ¿ok?, por ejemplo, esto se me acaba de ocurrir, ¿no?, pero tú te vas dando cuenta, por ejemplo, imagínate, yo, por ejemplo, te estoy diciendo, el lugar, si un contratista necesita mucha madera, entonces, esa madera la tiene que estar, este, atornillando, y bla, bla, entonces, tú le haces una madera, donde, donde ellos nada más, tienen que apretar una madera con la otra, y se unen automáticamente, ya no se desprenden, ¿ok?, entonces, tú le ayudas también, a ese nuevo segmento, y solo te va sobre ese nuevo segmento, y así creas un nuevo segmento de clientes, por decirlo así, que no está siendo atacado, igual ya existe, pero es tan, tan, súper, súper, súper pequeño, entonces, tú te vas contra ese segmento nuevo, le haces una experiencia totalmente diferente, ojo, el segmento es personas con trascidas que hacen casas, la experiencia totalmente diferente, es que ellos nada más van a tener que pegar las tablas, para poder construir un techo, ok, ya no necesitan clavos, no necesitan nada, entonces, te vas dando cuenta, ahí, como, también, el estarte enfocando solo en ciertos tipos de sectores, también es una, una forma, de darles una innovación, y ojo, o sea, tú, es que muchos piensan, que esto también se los voy a aclarar, que tú cuando, nada más te vas sobre un segmento en específico, o sea, un 10% de los clientes, tú limitas tu desarrollo, porque no le estás vendiendo a todo un segmento así muy grande, ok, pero lo que tú tienes que hacer, lo que nosotros hacemos, y lo vimos en el libro de la cola larga, que es algo también de que habla así, de eso, es que tú agarras ese segmento, y lo empiezas a hacer grande, 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 hasta que se convierte en una curva de valor, igual, igual de grande, que el segmento general principal, ok, entonces, eso es lo que tú tienes que enfocar, te vuelves el líder, y como tú eres el líder de un sector, lo vas haciendo grande, 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 hasta, ¿cómo lo haces grande? Dándoles más y más cosas, dándoles más valor, dándoles más cosas, vendiéndoles cosas más caras probablemente, ¿no? O sea, si en lugar, si en lugar, ya después, digamos, no vendes, no sé, cosas de, techos, maderas para techo, ok, igual, ya después vendes, pues bueno, a ver, y aparte, nosotros te la vamos a ir a instalar, ¿no? Entonces, antes vendías una madera por 100 pesos, digamos, y esta madera que se une, ahora te cuesta 150 pesos, ah, ok, pero si te la voy a instalar, yo te voy a cobrar 400 pesos, ok, entonces ya, ahí te vas dando cuenta, como agarras un nicho, de mercado, para hacerte grande, en él, en ese sector, nada más, si no, así de simple, ve el ejemplo, de Starbucks, ok, era un segmento, que cuando empezó, pues bueno, a ver, ¿cuántas personas podrían decir que iban por acá, iban por un café, a una cafetería, nada más a, a tomar un café, y se iban, ok, no les ponían ni mesas, no les, o sea, nada más, entrabas, te daban tu café, y te salías, y tú sabías lo que hacías, entonces, detectaron, de igual a, de esos, de ese 100% de compradores de café, solo el 5% leía, ok, para empezar, ¿cuánto porcentaje de la población mundial lee? ok, muy poca, es muy poca, realmente, el porcentaje de personas que leen en el mundo, entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando tú conviertes esa experiencia, la, o sea, esos, esos poquitos, le van a hablar, a sus conocidos, de, de esa experiencia, y los van a traer, entonces, ese mismo, esos mismos primeros clientes, te van a ayudar a ir creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, hasta que seas enorme, ok, y eso, de eso se trata, el nicho, de cómo formarte, en nichos, entonces, porque luego muchas veces, tenemos ese miedo, y yo lo tenía hace algunos años, regresando sin eso, de, ¿cómo, cómo me voy a nichar? o sea, no es mejor hacer una combinación, de todo, para que puedas atraer a todos, realmente no, y menos en internet, en internet, es pésima idea hacer eso, ¿por qué? porque los, los, eh, los sistemas, las redes sociales, no te pueden filtrar, entonces, como no te pueden filtrar, no te enseñan a nuevas personas, así es simple, entonces, eh, bueno, vamos a seguir con esto, a ver, y otra cosa importante, es que, hay dos tipos, de sectores, por así decirle, uno con orientación funcional, que es nada más, el producto y ya, y otro con, con orientación emocional, sabiendo esto, te voy a dar el ejemplo, el mismo ejemplo de Starbucks, ¿ok? ¿qué hizo Starbucks? transformó un producto funcional, que solo era vender café, en uno emocional, ¿ok? también, ojo, puede pasar, lo contrario, que un producto emocional, veas que como emoción, no funciona, entonces, lo tienes que transformar, en, perdón, transformar, en un producto funcional, pero bueno, ya cada quien, hará su análisis, si tu producto es emocional, a ver, realmente mi producto, como algo emocional, está funcionando, o lo convierto más, en un producto funcional, así de simple, ¿ok? Otra, otra forma de saber, este, nuestra propuesta, un modelo de valor diferente, una propuesta de valor diferente, es, explorar a lo largo del tiempo, ¿ok? ¿Esto a qué se refiere? Muy simple, eh, cuando tú tienes un producto, debes analizar, hacia dónde va ese producto, ¿ok? por ejemplo, esto, esto, te puedes apoyar, de regulaciones, de, de cómo fueron pasando, las cosas en el pasado, entonces, por ejemplo, si tú detectas, que dentro de tu sector, se va a aprobar, una nueva ley, que va a permitir, una cosa, hacer cosas diferentes, pues bueno, tú tienes que saber, que dentro de tu sector, pueden ser, que las cosas cambien, entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Tú eres el pionero, porque tú desde antes, ya estás ingresando, un modelo de negocio, diferente a los de tu competencia, desde antes, que salgas a ley, aspirando a que salga ahí, entonces, ahí es cuando tú debes, de, pues bueno, de fijarte bien, de cómo, cómo, dentro de tu sector, todas esas regulaciones, estar bien enterado, de hacia dónde va tu sector, hacia dónde fue en el pasado, cuáles fueron sus, sus experiencias del pasado, para aprender también, de hacia dónde puede ir, hacia el futuro, y esa es una forma también, de descubrir, pues bueno, esta, esta innovación de valor, ok, ok, a ver, después vamos, con una herramienta, que es el, cuadro estratégico, del sector, ok, este cuadro estratégico, del sector, para que ustedes, lo puedan buscar, en Google, ya que esto es un podcast, no pueden ver nada, búsquenlo, como cuadro estratégico, del sector, de, Cham King, o sea, Cham King, que es el autor, así, cuadro estratégico, del sector, de Cham King, ok, bueno, a ver, que esto, que te dice, o sea, tú tienes que poner, como, todos los, todo lo que tiene que ver, con tu servicio, por ejemplo, nos da el ejemplo, de las sobre líneas, las sobre líneas, que es lo que te ofrecen, precio, comida, salas de espera, elección de asiento, conectividad, servicio agradable, velocidad, y salidas frecuentes, ok, esto es todo lo que ofrecen, las aerolíneas, digamos, ok, lo que tú tienes que hacer, es detectar, del 1 al 10, poner un rango, de qué tan, qué tan, qué tanto, ofrecen, tus competidores, o el sector, qué tanto ofrece, el sector en general, de acuerdo, a esa línea, ok, por ejemplo, si el precio del sector, es muy bajo, pues lo pones así, en un 1, ok, si es muy alto, pues lo pones en un 10, o sea, por ejemplo, si las comidas del sector, de las aerolíneas, es alto, o sea, si tú crees que, en el sector, las comidas de, de los aviones son buenas, pues bueno, los pones en alto, ok, y si no, pues lo pones en bajo, entonces, qué es lo que tienes que hacer, digamos, con el precio, ok, tú agarras, digamos, que tú eres el dueño, de una aerolínea, entonces, tú lo que vas a hacer, pues es, bajar el precio, o subir el precio, esto de acuerdo a que, a lo que tú detectes, que sea, la propuesta de valor, para tu cliente, o sea, si tú detectas, que en tu sector, el precio, es un factor, muy importante, para las personas, entonces, tú le tienes que dar eso, pero, pues ojo, entonces, es, esta herramienta, digamos, que tú le bajas el precio, porque las personas, notas que son muy sensibles, pero, eh, también, le quitas, eh, la velocidad, o las salidas frecuentes, o sea, igual, 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 te bajas en algunos aspectos, pero, te subes en otros, ok, entonces, ahí es donde tú tienes, que hacer, como, hacer tu gráfica, que ahorita, que cuando ustedes vean su propia gráfica, van a ver, van a saber luego, luego cómo hacerla, o sea, no tiene mayor complicidad, entonces, por ejemplo, igual a los, a los, si a los pasajeros, igual, no les afecta, elegir su asiento, así, dicen, no, sabes que a mí no me importa elegirme asiento en el avión, ok, ah, ok, a ver, no te va a dar esa elección, esa elección te la va a quitar, y, en lugar de, no te va a dar una elección de asiento, pero, a ver, te voy a dar un servicio, un servicio más agradable, me voy a enfocar más, en darte un servicio más agradable, entonces, tú ahí, pues bueno, vas, vas haciendo tu análisis, de cómo tienes tú, que, tratar a tus clientes, y ojo, en este punto, tú tienes que hacer varios de estos, mapas, de estos cuadros estratégicos del sector, tú tienes que hacer varios, y probarlos, para que así, de esta forma, pues tú puedas detectar, hacia dónde tienes que ejercer tus esfuerzos, ¿por qué? porque no siempre, a la primera te va a salir, ¿no? entonces, tú vas conociendo a tu sector, y vas, y vas cambiando estos parámetros, para saber, qué ofrecerles de más, y qué ofrecerles de menos, ¿ok? y hacer tu, tus escalas, o sea, porque es imposible ofrecer, todo de todo, o sea, entonces, tú vas haciendo tus escalas, donde, para detectar, a dónde, debes atacar en ese sector, y ofrecerles, una cosa totalmente diferente, pero que tenga más valor, para ellos, y les ofrezcas aparte, una mejor experiencia, ojo, cuando tú crees estas estrategias, es muy importante, tener tres factores, a consideración, la focalización, o sea, como es imposible, enfocarte, en todo, en todo lo que ofrece, una aerolínea, en este caso, en el último ejemplo, pues tú enfócate, en lo que realmente, es importante, primero, la focalización, después, la divergencia, la divergencia, es simplemente, divergir, en unos puntos, y este, y no, y no coincidir tanto, ok, nada más decir simple, o sea, debes de ser, lo más divergido posible, de tu sector, para crear, una nueva experiencia, así de simple, eh, y, también, un eslogan convincente, que el eslogan convincente, no es, no es el eslogan, como tal, a lo que se refiere, sino que, cuál le va a ser, tu propuesta, de valor, ok, por ejemplo, la velocidad del avión, al precio del automóvil, no, siempre que lo necesites, digamos, que ese, pues, podría ser, podría ser un eslogan, de una compañía, no lo es, pero, es lo que está ofreciendo, ok, así es simple, y, y, y tener claro, que ese eslogan, es por la línea, con la que te vas a basar, ok, tú no vas a ofrecer, no, no, no vas a ofrecer algo, que no tenga que ver, con ese eslogan, que acabas de crear, que ojo, repito, no es el eslogan, de la empresa, es como, una declaración, más que nada, así yo lo veo, como una declaración, de hacia dónde, te vas a enfocar, y, ojo, a ver, quiero, a ver, quiero quedar bien claro, que hay pasos, primero, la concienciación social, ok, que es comparar tu empresa, con la de tus competidores, y trazas un cuadro estratégico, ok, después, va a una exploración visual, que es donde tú tienes, que agarrar, y hacer varios, de este tipo de cuadros, para descubrir, y observar, ventajas, sobre, sobre tu sector, ok, o sea, vas a crear varios, donde ofrezcas más precio, por menos de esto, así, y después, de que ya tengas varios, de estos cuadros armados, pues ya haces, lo que él llama, una feria de la estrategia visual, que bueno, esto simplemente es, que tú tienes, que ver todos estos mapas, y ver cuál vas a proporcionar, decidir cuál vas, a aprobar, entonces, y después, pues bueno, ya es, ya es comunicarlo, a todas las personas, que están dentro de la empresa, para poderlo aplicar, ok, así de simple, entonces, este cuadro, si te recomiendo, que lo busques, la verdad, me pareció, una, una buena herramienta, ya te dije, cuadro estratégico, del sector, de Cham, Kim, así búscalo, porque si lo buscas, como cuadro estratégico, te sale otra cosa, cuadro estratégico, de Cham, Kim, así de simple, que es el nombre, del autor, ok, entonces, vamos a continuar, con lo siguiente, ok, a ver, siguiente tema, liderazgo del punto crítico, ok, esto, a ver, a grandes rasgos, pues es, que nosotros, nos tenemos que hacer una pregunta, que es, como nosotros, podemos derribar, las barreras, a las que se enfrenta, nuestra empresa, en la lucha de, por cambiar, ese status quo, ok, entonces, él, pues bueno, nos da, algunos, bueno, él nos menciona, el ejemplo de, el departamento de policía, de Nueva York, como pasó, a ser de lo, de las ciudades, más inseguras, a ser, de las más seguras, del mundo, ok, entonces, a este liderazgo, le llama, el punto crítico, ok, es el liderazgo, que tú debes tener, para que, para que dentro de tu empresa, pues no exista, este status quo, o, o bueno, desaparecerlo, mejorarlo, ok, el primero, es, atravesar, la barrera cognitiva, esto, a que va, que en lugar de mostrarle, a, a las personas, que, con cifras, lo que está pasando, pues, mejor lleves a las personas, pues, a, a los hechos, y que ellos vean, para que vean, que hay una necesidad de cambio, por ejemplo, él dice, que en el departamento de Nueva York, nunca se dieron cuenta, de la importancia, que era, mejorar la seguridad, en el metro de la ciudad, hasta que los directivos, viajaron, los obligaron, a viajar en metro diario, para que vean, que si era necesario, pues bueno, hacer un cambio, porque era una estación, donde vivían, dormían vagabundos, entonces, había muchos problemas, había delincuencia, dentro del metro, había mucho desmadre, entonces, pues, esa es una parte, ¿no? mostrar, en lugar de mostrarles cifras, llevarlos a que vean los hechos, para que vean que hay una necesidad de cambio, otro punto, es esquivar la barrera, de los recursos, esto, que muchas veces, nosotros nos concentramos, en que, es que sabes que, para mejorar, necesitamos más recursos, y él dice, no, a ver, lo que tú tienes que hacer, es concentrar, los recursos, que ya tienes, en las áreas, que más necesitan, un cambio, ¿ok? él, por ejemplo, dice que, la delincuencia, en el departamento, de policía, bueno, en Nueva York, que había ciertas, estaciones de metros, donde se concentraba, la delincuencia, entonces, en lugar de mandar, a un, a un policía, por estación, mandaban, a diez, a una estación, y los otros, se quedaban con uno, nada más, ¿ok? pero solo las más conflictivas, eran las que, las que se quedaban así, ¿no? que tenían más policías, para evitar, todo ese tipo de cosas, entonces, concentrar, todos tus, tus recursos, en las áreas, que más necesitan, un cambio, es lo primordial, otro punto, es saltar la barrera, motivacional, él, a esto se refiere, que pues bueno, tú lo que tienes que hacer, pues no es, ir uno por uno, con las personas, para decirles, que cambien, enseñarles, sino que, lo que tú tienes que hacer, es, influir, en las personas clave, en los influenciadores clave, esos, que pueden persuadir, a los demás, entonces, tú te vas con ellos, tú los persuades, y ellos van a ir, a transmitir el mensaje, a los demás, como líderes, por decirlo así, y el cuarto, es derribar, la barrera política, esto, pues a ver, se refiere a que, siempre dentro de tu organización, siempre va a haber personas, que arruinen ese cambio, que quieran arruinar ese cambio, que quieren, que las cosas se queden, como estén, entonces, tú tienes que detectar, la forma de, de evitar, que estos saboteadores, sean silenciados, o sea, que nadie los escuche, sabes que, igual, igual, si no los corres, pero sabes que, te va a poner un lugar, donde nadie te va a hacer caso, nadie te va a escuchar, ok, es, es otra forma de, este, este punto clave, este liderazgo, de punto clave, jamás lo había escuchado, jamás, es la primera vez que lo, lo leo, en este libro, pero, se me hace muy interesante, si tú te pones a analizar, estos cuatro puntos, que te acabo de dar, vas a darte cuenta, que, tú aplicar, estarlo aplicando, en tu, organización, en cada momento, pues, creo que te puede llevar, a un gran cambio, digo, él en dos años, hizo de Nueva York, de las ciudades, más, más, de las ciudades, más inseguras, a una de las más seguras, ok, entonces, se me hace, se me hizo interesante, el enfoque, la verdad, creo que, si estos cuatro puntos, los tenemos conscientes, a la hora, de tener problemas, dentro de nuestra organización, nos puede ayudar, no, no sé si en todos los sectores, nos podría ayudar, pero, yo creo que si, a varios, nos podría ayudar, ahorita, les voy a mencionar, dos puntos, algunos puntos, que se me hacen interesantes, mencionarles, el primero, es, que no tiene que ver, con la innovación tecnológica, a esto, a qué se refiere, que, no siempre, las innovaciones, tienen que ver, con innovaciones tecnológicas, eso debemos, de tenerlo bien consciente, salirnos de esa burbuja, de pensamiento, donde, para innovar, tenemos que ser, hacer innovaciones tecnológicas, no, y como lo vimos, en este libro, no siempre es así, y, muchas veces, no es así, más bien, también, que no hay que aventurarse, aguas lejanas, para crear, océanos azules, esto a qué se refiere, que muchas veces, las innovaciones, están más cerca, de lo que parece, ok, que no tenemos, que ir siempre, muy, muy lejos, para encontrar innovaciones, de alto valor, ok, eh, el siguiente, no utilice jamás, a la competencia, como pauta de comparación, ya lo habíamos visto, eh, es muy simple, o sea, recuerda que nosotros, estamos aquí, para crear nuevos mercados, no para compararnos, claro que es bueno, ver a la competencia, ver lo que está haciendo, pero no como una pauta, de comparación, ok, el siguiente, es reducir costes, a la vez que ofrece, más valor a los clientes, lo que ya les había mencionado, es, eh, que uno, también, puede ir bajando, sus costes, aumentando sus beneficios, a medida de que le va ofreciendo, más valor a algunas, a las personas, en lo que realmente, para ellos, es importante, importante, otro punto importante, que, los océanos azules, construyen marca, ok, eh, estas, estas innovaciones, que nosotros hacemos, aunque crean, demasiada marca, él, por ejemplo, nos pone el ejemplo, de Henry Ford, y todo su sistema, que él implementó, como un, estas innovaciones, nos ayudan a crear marca, ok, y es por eso, que por ejemplo, ahorita, las marcas personales, están muy, también muy de moda, porque todos son, océanos azules, la, por lo menos, las exitosas, las más exitosas, son océanos azules, son cosas, que empezaron a hacer, desde el primer momento, ok, son los pioneros, y crecieron, con base a ese sector, ok, entonces, también, muy importante, si, me estás escuchando, también, por algún momento, de marca personal, que sabemos, que en este momento, ya la marca personal, es algo indispensable, eh, pues bueno, bueno, que todo, de hecho, todo mundo tenemos marca personal, entonces, pues bueno, vamos a continuar con esto, por último, nada más les quiero, mencionar algo rápido, que es, que existen, dos clases de estrategia, ok, la primera, son las estructuralistas, que son las que creen, que el entorno operativo, es inalterable, y las reconstruccionistas, que persiguen, modificar el entorno, estas estrategias, como ya temes, es nada más el nombre, que les da, pero en esencia, pues es eso, ok, que tú tienes que detectar siempre, que tanto, si tienes que innovar, o tienes que, reconstruir todo, esto, estructuralista, se refiere a estructurar, toda la marca, hacerla crecer, y reconstruir, reconstruccionista, se refiere a eso, a reconstruir, eh, a que, a que tienes que modificar, el entorno, a eso se refiere, entonces, pues es eso, ok, nada más quería dejarles, claro eso, que les puede ayudar, no nada más, pero que lo tengan claro, y pues bueno amigos, esto es todo por el podcast, del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya sido entretenido, que les haya gustado, déjenme sus comentarios, les voy a dejar mis, redes sociales también aquí, ya saben, por todos lados, en la descripción, en la imagen, en el video, en todos, entonces, amigos, nos vemos, en unos días, con un video nuevo, digo, con un podcast nuevo, nos vemos, bye, 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 bye,